Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Tomás Juárez, soy el director de Canal y Alianzas para España-Portugal, para Iberia de Nutanis. Antes de nada, muchísimas gracias a Exclusive por haberme invitado a estas sesiones que tiene de Exclusive TV y que creo que son muy interesantes porque nos permiten a todos contar un poco nuestra historia, qué estamos haciendo, qué estamos aportando a este mundo de las tecnologías y sobre todo gracias a Exclusive porque fue el primer mayorista de Nutanis, creo que fue por el año 2015-2016, cuando nadie conocía a Nutanis. Pues, a ver, Nutanis es una compañía que empieza en el 2009. Cuento esta fecha siempre porque es importante, es una marca en el momento en el que nace qué está pasando en el mundo de las tecnologías. En ese momento es la primera compañía de software de infraestructuras que nace después de los hiperscalares, de los grandes cloud públicas, de Google, de Amazon, de Azure. Y eso es muy importante porque además la forman tres chavales que salen de Google y lo que quieren es dar el mismo sabor que el cliente en ese momento está percibiendo y que coge de esas grandes hiperscalares lo quiere dar en los CPDs. Recordemos que en aquel momento de lo que se hablaba era de almacenamiento, cómputo y redes y que se compraba tres fabricantes distintos y se hacía de tres maneras distintas, con lo cual necesitaba tres gestiones distintas cuando no. Además, aumentábamos que había varios distintos fabricantes dentro del mismo CPD porque uno era para una cosa, era una para otra. Al final, lo que teníamos era la feria de la tecnología en nuestros CPDs. Entonces, eso no está claro porque cuando te vas al hiperscalar el sabor es diferente. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Que la cloud, que la infraestructura sea invisible. A partir de ahí, ¿cómo crecemos? ¿Cómo nos vamos transformando? Que los datacenters sean invisibles cuando los clientes crecen y tienen distintos datacenters, muchas veces en distintos proveedores. Y hoy ya estamos en el mundo de las cloud públicas, donde cada cliente tiene encima distintas cloud, más allá además de su propio CPD y de sus propios entornos. Y ahora estamos en hacer invisibles las clouds. En el fondo es hacer invisible la infraestructura para que los clientes se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a lo que producen ellos. Hay tres puntos diferenciadores, pero yo creo que hay una cosa que diferencia a Nutanis respecto al resto de plataformas de infraestructura o de cómo se está orquestando hoy en día el mundo de la infraestructura. Yo siempre digo una frase. Hay que hacer un comienzo inteligente. Lo que está haciendo mucha de la gente desde las nubes, intentando solucionar los problemas que le saben y lo entienden en el día a día. Y lo que tienes que hacer es un comienzo inteligente. Lo que tienes que hacer es una solución inteligente, pensar de manera inteligente para hacia donde quieres crecer. Y ahí es donde está Nutanis. Nutanis es donde ayuda a los clientes. Ayuda en tres áreas. Uno es la unificación operacional. Operas de la misma manera, estés donde estés, en cualquier entorno de infraestructura, en cualquier hiperescalar o cualquier hipervisor. El segundo es que automatices. Tienes que automatizar, pero no automatizar a posteriori cuando ya has montado la infraestructura. Automatiza desde la infraestructura que esa automatización venga bebida en la plataforma que ya estás implantando. Y el tercer punto donde ayudamos a nuestros clientes con nuestra solución es la simplificación de los procesos. Simplificamos absolutamente todo. El leitmotiv que tenemos es, si lo puedes hacer en un clic, no lo hagas en dos ni en tres. Y esas son las tres bases para al final ir hacia un futuro, como he dicho, con un pensamiento inteligente de hacia donde quieres ir y planificar. A ver, el cliente ideal de Nutanis es aquel, en el fondo, que tiene una problemática, que yo creo que son todos. Es verdad que tienes que estar en el momento en el que esa problemática ya no les permite seguir avanzando o de verdad tienen que tomar decisiones drásticas. Más allá de clientes, también son las cargas que nosotros soportamos. Soportamos todas las cargas sobre nuestra plataforma. Principalmente hoy estamos muy orientados siendo bases de datos, aplicaciones empresariales, temas de Big Data, IoT, remotización de entornos. Pero te vuelvo a repetir que nuestro cliente ideal es aquel que necesita un cambio, aquel que necesita hacer las cosas de manera diferente de las que lo está haciendo, porque su propio entorno ya no le permite crecer ni le permite dar soluciones a su compañía. ¿Y dónde estamos para ayudarlos? El cliente ideal, aquel que de verdad necesita ayuda. Tienes muchas herramientas. Tienes el test drive que lo hemos lanzado ahora, donde tú puedes pedir un entorno de trabajo, trabajar en él, hacerlo, usarlo durante un tiempo limitado, más allá de que te hagan una prueba de concepto en tu casa que siempre es mucho más farragosa y que lleva más costo y más tiempo por ambas partes para implementarlo. Pero os vuelvo a recomendar, hablar siempre con vuestro distribuidor. Os va a ayudar muchísimo en todo esto. Creo que ha sido un placer estar esta mañana con vosotros. Bueno, siempre es un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme y que espero que me invitéis a más sesiones. Sí que es verdad que en las siguientes sesiones ya me gustaría un poco profundizar y no dejar a nuestros clientes, y a la gente que nos está viendo, con la mía en los labios, sin descifrar y sin contar un poco más en detalle algunos de los beneficios que la Nutanien les puede aportar. Y te repito que mil gracias, que aquí estaré siempre con mi amigo.